Tal vez estoy equivocado Tal vez mi conciencia me avisa Será que estoy enamorado Tal vez esa linda sonrisa Quizás tenga miedo Puedo perderte Te haría Mi fracaso más grande Te haría el final de mi suerte Mi amor nunca pienses dejarme Mi vida no fue feliz Hasta que llegaste tú Mi cielo siempre fue gris Tú lo pintas de día azul Así es como paso mis días Pensando en tu amor Mi vida no fue feliz Hasta que llegaste tú Mi corazón Mi cielo siempre fue gris Tú lo pintas de día azul Así es como pasan mis días Pensando en tu amor Pensando en tu amor Pensando en tu amor